¡Hey! ¿Qué pasa chicos? En esta ocasión os traigo una página web por si tenéis algún tipo de banda de música, alguna academia de música, cualquier tipo de cosa relacionado con el tema de la música. Esta web es increíble, diseñada y exclusivamente preparada para el tema de música. Como veis, totalmente integrada con SoundCloud y podéis, bueno, tener temas, tener música, lo que os haga falta. Esta web es increíble y la vamos a hacer en muy pocos pasos. ¡Venga, vamos allá! ¡Venga, chicos! El proceso es muy fácil. Lo primero que tenemos que hacer es tener unas herramientas para poder hacer nuestra página web, nuestro hosting y todo. Entonces, nos vamos a ir al navegador de internet y vamos a poner miguelmarc.com. Aquí es donde en mi web vamos a poder ir a la sección herramientas. Y aquí están las herramientas necesarias para tener tu web funcionando. En el primer paso lo podemos obviar porque es el vídeo que estás viendo de formación, donde paso a paso te digo cómo se van haciendo las cosas. Vamos a empezar ya por el segundo paso, que es el alojamiento web. El alojamiento web es el sitio donde tenemos nosotros que dejar alojado las 24 horas del día todos los archivos y la dirección, digamos, para poder tener nuestra propia, pues no sé, fruteriapaco.com y allí dentro tener alojado todo. Eso lo hacemos mediante webempresa. ¿Por qué webempresa? Pues webempresa, nosotros como ves somos partner de webempresa y el principal motivo es porque Google cada vez va cambiando sus algoritmos y va cambiando sus formas de ver las cosas. Y lo que ahora mismo nos interesa es esto, el magic caché. El magic caché hace tu web un 30% más rápida que otros alojamientos o con tu propia página web ahora mismo si no está alojada en este hosting. Entonces, a ver, es escalable, hay varios packs, pero como veis el primero no lo tiene. Entonces empezaríamos por este que digamos es el más básico ahora mismo, que es el profesional, ¿vale? Siempre vamos a poder ir saltando de pack en pack. La diferencia que hay en principio es en la capacidad del espacio, pero en este, por ejemplo, vas a poder alojar muchos sitios web diferentes porque no hay límite en la base de datos y podemos tener, pues como tengo yo, 20 sitios o 20 proyectos tranquilamente. Simplemente luego contratando diferentes dominios, ya sea aquí o sea en otros servidores. Entonces, venga, vamos allá. Vamos a empezar con la contratación. La contratación es un proceso muy sencillo. Vamos a pinchar en este botón de aquí. Como digo, es escalable, luego vamos a poder cambiar. Aquí te pregunta si quieres comprar un dominio, por ejemplo, pues frutaspaco.es o .com o si realmente tú ya tienes uno, porque tú puedes tener un dominio en otro servidor, en otro servidor, en otro sitio, en otro proveedor de dominios, pero, por ejemplo, si contratas uno ahora, durante todo el primer año, es gratis. Entonces, puedes probar con uno directamente y luego poder rodar de baja tranquilamente. Yo para las pruebas, en este caso, ya dispongo de uno. Voy a poner todo para tu barba.es y le vamos a dar a continuar. Como veis, por entrar por miguelmar.com, en vez de costar el precio normal de coste del pack, aquí se os va a hacer un 25% por utilizar el cupón que ya va añadido. Entonces, esto es lo que os sale el primer año. Vamos a confirmar el pedido. Y aquí es muy sencillo, solo hay que rellenar todos los datos normales, el nombre, la dirección, el DNI, el correo electrónico. Y, además, es muy, muy importante que el correo electrónico sea auténtico o verdadero, porque va a ser la forma con la cual os van a llegar los accesos para poder entrar al panel de web de empresa, que es el hosting. Y, además, vais a tener que poner aquí también la clave, un poquito más abajo ponéis la clave. Entonces, es muy importante que rellenéis todos los datos. Y en la forma de pago, hay muchos tipos, como veis, de forma de pago. Yo recomiendo la domiciliación bancaria o Paypal. ¿Por qué? Porque en tarjetas de crédito, por ejemplo, se te puede caducar, como le ha pasado a algún cliente mío, y al año siguiente no te puede encargar el importe de... Tienes que pagarlo tú a mano. Entonces, te puedes despreocupar si domicilias el pago o si lo haces por Paypal, también te puedes un poco despreocupar. Pero estar pendiente de cuando te llegue la factura de que todo vaya bien, para que no te corten el sistema. Si no te cortará en la página web y durante un tiempo, pues no tendrás página web. No pasa nada por el momento que se paga, te lo vuelven a reactivar. No se pierde nada, ¿vale? Entonces, cuando lo tengamos todo, simplemente le damos aquí y ya nos va a llegar un correo electrónico donde nos van a dar el acceso para WebEmpresa. Normalmente tarda unas 12 horas. Venga, vamos con el siguiente paso. Bueno, pues al contratar el servicio de WebEmpresa, ya te habrá llegado un correo de bienvenida donde pusiste el correo electrónico y te ha dado acceso para poder entrar aquí al panel de WebEmpresa. Ahora lo que tenemos que instalar es un WordPress, que es la plataforma o el sistema CMS que vamos a utilizar para poder tener nuestra página web en cuestión de muy pocos minutos, porque gracias a WebEmpresa tiene un asistente para crear un WordPress en prácticamente 5 minutos. Mira, vamos a irnos a este pack. En el servicio contratado le vamos a dar a la llave de entrada, a la ruedecita le vamos a dar la publicidad y este es el panel, digamos, que va a controlar parte de nuestro hosting. Estos datos de aquí son muy importantes si tú ya tenías un dominio y lo tienes que apuntar hacia WebEmpresa, entonces lo tienes que apuntar dando estos datos que vienen aquí que te dan. Nosotros, como ya lo tenemos apuntado, vamos a dar directamente a cPanel. cPanel es la plataforma en la cual tenemos las herramientas necesarias desde el administrador de archivos para poder ver todos los documentos que tenemos alojados en WebEmpresa, en nuestra web, para subir documentos, para borrar, para editar, lo que actualmente se utilizaba mucho el FTP. Ahora utilizamos más este administrador porque es como más visual y se pueden arrastrar archivos y es muy sencillo de utilizar. Nosotros lo vamos a centrar en este botón de aquí que, como veis, pone crear WordPress, aunque él te permite ya crear diferentes plataformas, CMS, como veis, el PrestaShop, que es una tienda directamente, o Joomla, pero nosotros solo trabajamos con WordPress. Y vais a ver por qué, por la potencia de proceso y por lo bien que viene optimizado para SEO, para el posicionamiento que tu página esté de las primeras. Entonces vamos a dar al botón crear un WordPress. sale un asistente donde te dice ya que puedes crear un WordPress con estas tiendas, como veis, y estas escaparates, como se llaman, o themes, o temas, ¿vale? Se lo puedes llamar de muchas maneras. Nosotros, en especial, como trabajamos con un theme o con un tema, un escaparate, que es totalmente versátil y funcional en castellano, en español, que os voy a enseñar en el siguiente punto, nosotros queremos instalar un WordPress totalmente vacío para que no nos lo llene de cosas que no nos valgan. Entonces, en principio, para optimizar mejor, vamos a darle aquí a instalar y vamos a rellenar estos pasos de aquí. Por ejemplo, el nombre del sitio, pues mira, nosotros lo vamos a poner aquí, tmp, que le pongo yo como temporal, tmp, ¿vale? Aquí le vamos a poner que selecciones el dominio que tienes tú, porque puedes tener varios dominios apuntando a web de empresa, aquí te das el dominio que tú quieres. La ruta, ¿a dónde quieres que vaya? Pues mira, yo le voy a poner, se me instale en una carpeta que se llame tmp, y directamente, poco más. La contraseña le vamos a decir que nos la mande directamente al correo. El usuario, en principio, ya estaría todo. Confirmamos que queremos sobreescribir todos los archivos que hay en el sistema, que en principio no debería de haber nada, pero le decimos que sí, y automáticamente le damos a este botón. Mira, una vez han pasado ya los cinco minutos, te aparece esta pantalla en la cual se ven todos los pads que tienes instalados, ya sea Joomla o PrestaShop, bueno, como en nuestro caso, un WordPress. Y solo tendremos que darle a este botón de aquí para ver que ya se nos ha instalado, en nuestra dirección que hemos acordado, ya se nos ha instalado un WordPress totalmente funcional, con sus entradas, con todo, todo a la demo que viene en un WordPress cuando lo instalas desde el principio. Todo esto sin tener que haber creado bases de datos, conectar la base de datos a WordPress, descargarte el WordPress, subirlo al servidor, o sea, como veis, el asistente de instalación es maravilloso. Ahora vamos a acceder al interior del WordPress para poder instalar el theme o el escaparate o el tema que nos va a dar el soporte adecuado para poder poner nuestra temática que queremos hacer en la web. Venga, vamos allá. Bueno, pues ya hemos instalado el WordPress, como veis, totalmente funcionando, y ahora lo que necesitamos es cambiar este tema que viene de serie por un tema que podamos poner nuestra web perfecta. Entonces, para eso os recuerdo que hemos estado en la web, empezamos en miguelmar.com. En miguelmar.com nos fuimos a herramientas y de herramientas hemos visto que tenemos los vídeos explicativos, que son los que estáis viendo ahora. Luego tenemos, en el segundo paso, nos hemos dado de alta en un hosting de alta calidad y de buena velocidad. Y en el tercer paso que tenemos ahora es que tenemos que ir a descargar el tema o escaparate o theme, que es Enfold. ¿Enfold por qué lo utilizo yo? Pues desde hace mucho tiempo utilizo este tema porque en principio es una maravilla de tema. Tengo un artículo sobre ello, sobre todas las características del tema que os lo puedo dejar en la descripción o aquí abajo, o lo podéis ver aquí en miguelmar.com explicando el por qué. Pero sobre todo, sobre todo, porque es en castellano, porque lo deja todo totalmente montado en cuestión de muy pocos minutos y es una pasada de trabajar con él. Venga, vamos allá. Vamos a darle al botón de aquí. Nos va a llevar a Envato Temforest, que es como una especie de supermercado brutal de temas, pero yo desde hace montones de años solamente estoy trabajando con esta plantilla Enfold porque me da todo lo que necesito para cualquier tipo de proyecto que tenga que montar. Se pueden montar muchos proyectos con un solo tema. Aunque cuesta 59 dólares, podéis hacer todos los que queráis. Lo que pasa es que no los registréis. Simplemente vais montando temas, temas, temas y los actualizáis a mano. Que se puede actualizar perfectamente y sin ningún problema. Es muy sencillo. Solamente hay que darle a Boitem, rellenáis los datos y os mandan ya la solicitud de entrada para poder descargar el tema. Es tan sencillo como eso. Vamos a adelantar este cacho porque hay que rellenar formularios y demás. Y vamos a ver ya con el tema descargado en el ordenador. Venga, vamos allá. Vamos a ver. Hemos descargado de TenForest lo que es el archivo plantilla Enfold que lo tenemos aquí. Ya lo tenemos descargado. Ahora lo que vamos a hacer es entrar dentro de nuestro WordPress. Para eso nos tenemos que loguear. Nos venimos al final y ponemos wp-admin. Ya estamos en el panel de entrada y ponemos nuestro nombre. En este caso yo había puesto admin y la contraseña que le hubiéramos puesto antes. Vamos a ver. Bien, ya estamos dentro del panel de WordPress. Este es el escritorio de WordPress. Vamos a ver. En apariencia temas. Aquí vamos a ver que está activado el tema básico y estos son más temas que hay. Nosotros como nos hemos descargado un tema premium que es de pago nosotros lo que hacemos ahora es añadir nuevo y dentro de añadir nuevo del repertorio que tenemos aquí de WordPress nosotros como ya le tenemos vamos a decir que queremos subir un tema. Bien, como veis aquí se seleccionaría dónde está el tema guardado o bien, si queremos hacer esto también se puede hacer. se arrastra y él ya coge la dirección exacta de dónde está. Le damos a instalar ahora como veis el proceso se está subiendo el tema y se está preparando y en breve nos va a decir que ya está. El tema se ha instalado correctamente. Bien, entonces nosotros vamos a ver podemos ir entonces ahora mismo a apariencia temas y vamos a ver que ya nos aparece el tema en full el cual vamos a activar. Activamos este tema y ahora toda nuestra web acaba de cambiar. Este es el panel interno el panel de control de en full que se ha aparecido este botón que antes no estaba. si vamos a nuestra web para ver cómo queda como veis ahora mismo queda un poquito extraña ¿vale? porque está totalmente vacía con el hola mundo y todo igual digamos que incluso hasta un poco peor que antes pero no os preocupéis porque ahora eso lo vamos a cambiar. Para eso vamos a usar la magia de en full y la magia de en full es directamente el poder poner el tema dentro del tema en full digamos las características que queramos. Venga, vamos a ver esto que es súper importante y es crucial y el final prácticamente del tutorial. Venga, vamos a por ello. Bien, como hemos comentado antes ya tenemos lo que es la plantilla instalada en un wordpress y ahora vamos a hacer la magia de en full como hemos visto antes si pinchamos en la casita de aquí vemos que carga la página web con la entrada hola mundo y todo como sin formato y todo muy feo. Ahora lo que vamos a hacer para poder tener nuestra página web de nuestro grupo de música en un momento es hacer la magia de en full para eso nos vamos a ir al escritorio del escritorio nos vamos a ir al botón en full y una vez que ha cargado todas las herramientas de en full nos vamos a bajar para abajo y nos vamos a ir a importar demo y ahora vamos a bajar esta ventana hasta abajo del todo para localizar nuestra web de banda aquí está. Mirad, simplemente le tenemos que dar a este botón aceptamos como veis ya está dando vueltas y está descargándose todo el contenido desde la central ahora lo que hay que hacer es esperar veis ya está operativo y esperamos a que él cargue la página principal de las herramientas de en full perfecto ya lo tenemos como veis aquí tenemos para cambiar nuestro logo y demás ¿qué es lo que ha ocurrido en la parte frontal de la web? pues vamos a mirarlo vamos a ir a la casita y como veis en cuestión de muy pocos minutos tenemos nuestra pedazo de web con vídeo incrustado tenemos para hacer las entradas poner las entradas como veis esta es la de Hello World la de Hola Mundo que luego la vamos a eliminar y podemos como veis tenemos ya formatos preparados para la música perfectamente mirad está totalmente vinculado con Soundcloud o sea es increíble en cuestión de muy poco puedes tener aquí ya seas un DJ o tengas un grupo de música o cualquier especialidad dentro de la música tienes esta web lista para funcionar espero que os haya gustado este vídeo dadme un like si os ha gustado comentadme lo que queráis aquí abajo en la descripción y si no estáis suscritos al canal suscribiros que somos ya una comunidad muy importante venga gracias chicos adiós y Gracias por ver el video.